La Fiscalía General del Estado informó que, o aseguró que desarticuló una célula de secuestradores allá en Coautla al recibir la denuncia relacionada al secuestro de una mujer allá en Coautla a finales de octubre de este año y por quien su familia pagó una suma de dinero a cambio de su liberación, se inició un proceso de investigación y la activación de los protocolos correspondientes a través de la Fiscalía Antisecuestro, así como la de investigación de delitos de alto impacto, se brindaron las atenciones a la víctima y a su familia, comenzando el proceso de investigación que llevó a la identificación de los probables responsables en un operativo táctico en los municipios de Tepoztlán, Yecapix, La Coautla y Temizco, derivó en la detención de seis, seis presuntos integrantes de una célula de secuestradores y generadores de violencia en la zona oriente. Este lunes, en el poblado de Santa Catarina, en Tepoztlán, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Jonathan, de 32 años, Génesis, Deniz, de 18, Wendy, de 42, y la noche del martes, en el poblado de Mixtalcingo, en Yecapixla, fue detenido Jesús Manuel, alias La Perra, de 28 años de edad. Las investigaciones continuaron y el miércoles, en las inmediaciones del Hospital General de Coautla, se detuvo a Adán N., de 24 años de edad. El mismo miércoles, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Gustavo, de 52, en la colonia Campo del Rayo, del municipio de Temizco. Todas estas personas ya están, por supuesto, detenidas. Se dice que, de acuerdo con las investigaciones, estos individuos se encontraban planeando la ejecución de otro secuestro que realizarían por esos días. Ya no lo podrán hacer, están detenidos y bajo investigación. Por supuesto, quedaron a disposición de la autoridad en prisión preventiva.